¿Qué es el cumpleaños? El día siguiente iba a ser lo mismo para nosotros, porque realmente no necesitamos nada, tenemos nuestro trabajo, la única que necesita algo especial es una de las amigas que no tiene trabajo, y eso seguramente como regalo de cumpleaños no le iba a llegar. Entonces pensamos que podríamos todo ese dinero que la gente iba a dedicar a comprar regalos, pues hacer una recaudación y dedicarlo a la investigación para la lucha contra el cáncer. Vio mal, conseguimos 540 euros y además vendimos 20 gafas estas que se hicieron de color rosa para el día contra el cáncer de mama, otros 120 euros, pues 660 euros, que creo que es una arenita de nada, pero bueno, que es nuestra pequeña contribución a la investigación contra el cáncer. Bueno, yo justo hace un año que perdió una gran amiga que murió después de una lucha terrible contra el cáncer, otra vecina mía que ha muerto con menos de 40 años, y yo creo que es que todos tenemos a gente alrededor que está sufriendo eso o que desgraciadamente se ha muerto. Entonces creo que aparte de acompañar a las personas en su sufrimiento, apoyarlas, a la gente que conocemos, el planteamiento era qué podemos hacer por esas personas. Y aparte de acompañarles, ¿qué podemos hacer? Pues yo creo que aportar un poquito de dinero y bueno, pues que un poquito nuestro, otro poquito de otro, otro poquito de otro, muchos pocos hacen mucho. Realmente es algo tan sencillo, pero que a la gente no se le ha ocurrido. Entonces otro amigo me dijo, hola, qué buena idea para las reuniones de Navidad donde hacemos el amigo invisible, por ejemplo, que es que siempre dices, pues pones 3 euros, 5 euros, 10, y que no sabes ni qué comprar, voy a proponerlo también para hacerlo con mi familia. Y yo creo que es que son cosas absolutamente sencillas y normales y que no conlleva ninguna complicación en la vida hacer eso. Por eso yo creo que es que en cualquier reunión, en cualquier manifestación así un poco especial se puede hacer.